El albergue es el gimnasio donde estuvimos en Ascona, donde están llamando muchas personas que están bien evacuadas. Entonces, tal vez tenemos contacto con Dario para ayudar a evacuar muchas personas que están en sitios alejados. Tenemos la llamada, ¿eh? Sí, buenas. Para informarles que la acrograda de Adán se saltó por el puente que comunica a la Super 7 y toda la colonia Bantral lo tiene en lugar. ¿A dónde es la colonia Bantral? La colonia Bantral, llegado a Armería. La acrograda se salió por el puente que va a dar a Super 7 y está corriendo por toda esa calle principal de Barra de Armería y tiene inundadas todas esas calles. Y es que ahí frente a la Policía Nacional es un río, ¿eh? Y quiero saber también. Tranquilo ahí, tranquilo en su casa. Y la gente que viene de Colón no puede pasar para Seipa, entonces. No, por eso les decimos, es una sugerencia que incluso la gente de Colón está dando. Para que nadie se mueva, no, ahora que estén aquí tranquilos en su casa. Ok. Ahí estamos, muchas gracias. ...evidencias fílmicas. Así se encuentra en estos momentos el puente o el río Tanto, para que ustedes se formen una idea. Hay algunos curiosos que están completamente asombrados de cómo estáis. Esperamos que el agua la tengamos al cuello para que podamos evacuarla. También estas tempestades, estas fuertes lluvias, han traído consigo, como diríamos, se puedan ripiar, ripiar. Es más que evidente, solo cargos altos pueden, y buscar más de algún tipo de maña, estacionar o quedar estos vehículos. Sí, por ejemplo, vamos a tomar la palabra. Tengo llamada telefónica. Vamos a escuchar su llamada telefónica. Vamos. Algo, capitán Miralda. Hemos perdido comunicación con el capitán del Cuerpo de Bomberos, el señor Miranda. Esperamos, pues, en los próximos instantes poder... ...y colonias de la ciudad. Y aquí hemos estado realizando la evacuación. Buenas tardes. Sí. Yo hablo doctor Rodríguez, mire. Estaba escuchando a ustedes y todos los reportes que están dando. Yo creo que este es un claro ejemplo de... Pero yo creo que la autoridad no tiene la capacidad para cubrirlo a todos. Es importante que se haga, aquí al futuro, una campaña en el sentido de que cada colonia tenga su propio grupo para poder actuar en el momento... Déjate lo que le da su tanto y regalaba ganas. Lo mismo la municipalidad también es fiel, va a entender. Tranquilidad. Y cuando alguien haga algo, y que se dañaron el futuro, a ellos le va a ir a pagar una de más y los alcaldes... No es culpa del alcalde que está lloviendo fuerte. No. Estamos diciendo que permiten que se hagan rellenos, y tanto en las administraciones anteriores como esta, se ha permitido que se rellenen terrenos lógicos. Que para rellenar esos terrenos hay que tener plantas. Entonces, ese es el gran problema. Si usted es pobre, no le permiten eso. Así mismo, así mismo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que las corporaciones municipales bailan al son del que tiene más billetes. Es de los que... Ustedes, dándonos poder a conocer todas las muchachas que están sucediendo en la tarifa. Pero realmente me toma a la reflexión que el señor René Rodrigo, está haciendo un regidor de la municipalidad todavía fringado. Bueno, gracias por llamar. Gracias. ¿Qué pasa con mi querido Miguel López Pereira? Siempre ha estado ahí pendiente. Siempre ha estado Miguel López Pereira. Y hoy, se llama en silencio. ¿Qué pasa Miguelito López Pereira sobre este problema de los deledetos ahí? Comunicación ya está llena. Y esa gente que no despacha a esa muchacha. ¿No la quieren despachar? No la quieren despachar. Diren que está lleno porque por ahí pasa una... ¿Cómo está ahorita el agua ahí, por ahí, Héctor? Mire, el alto ya bajó un poco. Ahí es lo bueno. Que el alto es un poquito que baja y ya bajó bastante. La delicia, pues, también está bajando ya. Pero el gallo verde, eso va a ser enorme. Porque hoy la tierra está saturada. Por un medicamento que se les ha olvidado, José. ¿Qué pasa? Arriba, manda, manipula. Pero yo creo que es lo mismo que uno tiene que poder hacer, quejarse y ustedes escucharlo. Y yo los felicito. Porque nunca le ponen tapu a nadie para que hable lo que sienta. Y muchas gracias y se lo agradezco muchísimo. Gracias por esa comunicación, otro contacto que atendemos en este momento. Vamos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. David, quisiera hacerle un llamado a estos señores que son los propietarios de la colonia Guadalupe. Los señores cornejos. Yo creo que toda esa gente, gente humilde, gente pobre, que ha luchado para estar pagando esas casas al más con los trabajadores. Están haciendo un esfuerzo enorme. Esa gente de los cornejos. Yo le hago un llamado a todas esas personas de la colonia Guadalupe que se apunten. Que con mucho esfuerzo uno tiene sus muebles, su cosa de su hogar, para que esas mismas personas respondan por esa irresponsabilidad que están haciendo con el personal. Niños, personas que han sido damnificadas ahí, hay una gran cantidad de niños. Usted sabe, no se ha acercado ni cortezos, nadie se ha acercado ahorita a dejarles comida, a dejarles donde ustedes. Esa gente rompió algunas casas de las que están enfrente para poder quedarse ahí porque alguna gente no quiere irse ni en su propia casa. Es una irresponsabilidad de estos señores cornejos. Pónganse la mano en la conciencia.